Ayer se armó un lío con Maric Zavalli y Zecopola, no sé si pudiste ver algo. Sí, vi todo, lo estaba viendo, todo, sí, sí. Dice la verdad. Mirá, yo me acuerdo que, viste que soy medio canal volver, yo estaba en intrusos, perdón, en indigresiones en la época. Era con Lucho cuando salió todo eso. Yo no me acuerdo el tema de la internación y si estuvo tantos días internada, eso la verdad que no lo recuerdo. Eso de que quedó ahí como averiada y la... Eso sí, porque aparte, viejazo, eso entró por el telechimento de Lucho. Y en ese momento, Marce, ¿vos sabías de que ella había quedado como muy convalesciente, enyesada? Como que... porque vi que algunos artistas, amigos, amigas, se habían acercado a ayudarla porque como que había quedado muy mal, más allá de... No recuerdo puntual todo lo que contó Maricza porque yo era el amigo de Pradón. Es más, yo era como el manager de Pradón en ese momento. Puertas, abre, Polino. Estaba más con Pradón y había una rivalidad entre Fernanda y Pradón. Porque Fernanda había salido con Guillermo y después estaba con Pradón, que aparte eran compañeras. ¿Verdad que Guilla salió con Pradón? Un montón de tiempo, sí. De hecho, vivió en la casa de Alejandra. Hemos viajado juntos, inclusive. Sí, no, pero eso lo dijeron, pero digo, ahora el Diego que se armó es por lo de Diego. Lo de Diego es que es mentira, nunca salió. Nunca salió. Viste, cuando la escena de que estaba en el trato, estaba yo ahí. No, no, para nada. No, 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 de verdad, nunca salió contigo. De hecho, Alejandra era muy amiga de Claudia en ese momento. Las nenas eran chiquitas, viajaban, se fueron a la punta del este. No, no, y hasta ahora tienen buena razón. No, nunca hubo nada con Diego, de verdad. ¿Viste la escena de la ficción de Guillermo? Sí, sí. ¿Da a entender que lo está cubriendo a Diego, en el living con Susana? Sí, sí. Pero esto yo la serie la vi antes que salga, antes que se edite, vi y yo lo hablé con Guillermo un día. Le dijiste, che, ¿qué onda esto? No, él se me reía, no, viste, se me va a armar algo con Alejandra, no sé qué. Inclusive, también se había enterado Claudia Villafañe y le había hablado a Guillermo para preguntarle a ver si había sido verdad. O sea, que todos sabían todo. O sea, un niño que no sabía era la perdón. María Fernanda, en un momento, lo dijo hace poco en la AM, cuando viendo, no sé si Crónica, no sé qué, se entera de que Guillermo se casaba. Sí. Y ella era la, no sé si era la novia. Nunca la presentó Guillermo a María Fernanda como novia. Nunca, nunca, nunca. 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 ¿Y eso qué se decía en ese momento? ¿Se sabía en el...? Sí, se sabía que salía con Guillermo, pero nunca la presentó. De hecho, estaba, estaba, yo también conocí a Sonia, la esposa, que se casa en ese momento. Sabíamos lo de Fernanda, también después vino la de Alejandra. Bien. O sea que se sabía que andaban, pero Guillermo supuestamente no estaba casado ahí. Eh, sí, estaba casado. Sí, estaba casado. ¿Qué kilo? ¿Qué kilo? ¿Qué kilo? Está bien. ¿Con Sonia? Estaba con Sonia, sí. ¿Y Sonia? Sonia sabía. O sea, y de hecho la iba a buscar a la puerta del teatro a Fernanda varias veces. Sonia sabía. Iba a buscar a Fer, que era la Fer con... Sí, y era una pareja abierta entonces. No, eso no tengo idea. ¿Y qué te decía? Ella no te dijo nada, che, Marce, estoy mal por esto, che, Marce, y Sonia por ahí. No, lo que pasa es que yo estaba del lado de Pradón. O sea, yo en ese momento... ¿Cómo defendías a Pradón? Estaba del lado, de ese lado, pero iba viendo todo lo que pasaba. Y Pradón picanteaba con Callejón, entonces ahí estaba... No picanteaba porque la Pradón siempre fue buena, ¿viste? Nunca se perió con nadie, nunca... Nunca hubo una cosita, un encuentro entre ellas, si puedes aclarar, dime si diretes. Guillermo quería tener un hijo con Pradón. Iba a la puerta, cuando grababa con Gazaya, con escarpines en la mano, y le decía así que quería tener un bebé. ¿Con escarpines? Sí, con escarpines. A la puerta de estudio mayor. Sí, estaban los dos re enamorados, porque fue una época re linda, aparte muy divertido, súper buena onda. Una época de mucha noche, ¿no? En Buenos Aires, los ricos y famosos. Claro, sí, que era porque donde yo quedaba como afuera, porque como yo no salgo, no tomo, no me drogo, no hago nada, entonces como que quedaba afuera. O sea, yo hacía la parte como laboral con Pradón y después ya me retiraba. Y siempre me cargaba, hasta ahora Guillermo me carga, porque me decía, Polino, venía a tomar una fantita, vos yo tomabas fanta naranja. Entonces, claro... ¿Echo con champán? No, yo con champán, pensé champán. ¿De Maradona? De Maradona, muy buena relación, también salía bastante, salía con nosotros no bastante, porque era un momento muy complicado de su adicción de Diego. Entonces Diego pasaba días, días enteros encerrado. Nosotros por ahí estábamos cenando con Pradón y con Guille y lo llamaba a las 3 de la mañana, traeme pasta, y tenía que ir Guillermo corriendo a llevarle la pasta al departamento donde estaba Diego. Era una época muy, muy difícil, muy complicada, muy complicada. ¡Suscríbete al canal! Gracias.